¡Yeah! Después de hacer la mueble o algo de la Casa de los Dibujos, ahora seguimos con otra más. Vas a ver la Princesa Clara. Princesa Clara. Así de plano. Princesa Clara. Vamos a ver dónde está la Princesa Clara. Así es, así es. La Princesa Clara. Muy bien, chicos. Allí está la Princesa Clara de la Casa de los Dibujos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!